¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro espacio de tecnología, acompañado hoy por Carlos Palotti. Gracias por estar aquí, Carlos. Bueno, aparte de todas las reuniones que tenemos cada tanto con Clementina y con esa fundación con la cual tenemos tantas siempre expectativas, desde hace relativamente poco tiempo estás al frente de Argencón. Y bueno, me pareció sumamente atractivo establecer qué es Argencón, por qué estás ahí y qué perspectivas le ves a un emprendimiento tan grande como este. Sí, mirá, Argencón es una entidad que, como decís bien, hará un año aproximadamente, y Nuclea es una organización empresarial que nuclea a todas las empresas que hacen servicios exportables, servicios que, basado en el conocimiento, se exportan. Para dar una idea, digamos, hoy en Argentina eso son 120.000 personas, digamos, de las cuales alrededor de casi 70.000 están nucleadas en empresas que están dentro de Argencón. Estas son empresas de consultoría, empresas de informática, empresas de temas de educación, temas de contenido de medios, entonces en Argencón están las empresas como AdSentor, IBM, Giolepacar, Exxon, LHBC, o Telefe, Fox... Telefónica, etcétera. Telefónica, exactamente. Y la idea es trabajar básicamente, o estamos trabajando básicamente en tres ejes, por un lado es hacer un branding de Argentina en este tema, para que finalmente, así como hay un wine of Argentina, o un motivo por el cual la Argentina se ha destacado en vino, sea destacado también en la exportación de servicios basados en el conocimiento. El segundo foco es el talento, la creación del talento, el apoyo a la creación del talento, porque esta es una industria que se basa en el talento, en el recurso humano. Y la tercera, también crear el ecosistema o el ambiente, para que en Argentina esta industria progrese, se consolide, tenga las bases, se generan los emprendedores que realimenten este tipo de actividades, o sea, hay una serie de cosas ligadas a crear un ecosistema local, ¿no? Y en relación a, vos decís, son grandes empresas, bueno, entonces ahí no solamente hay conocimiento y talento, sino también hay un fortalecimiento político para poder llevar actividades de exportación hacia el exterior. Claro, claro, claro. Argencor nació como una idea de que sea una entidad empresarial con el suficiente peso de poder también terciar en algunas discusiones de la agenda nacional, ¿no? De hecho, estamos en algunas superorganizaciones, pero básicamente Argencom pretende llevar la voz de todo el empresariado del sector de servicio del conocimiento. Para tener una idea, hoy por hoy, uno de cada cuatro dólares de superávit que se genera en Argentina viene de esta actividad. Esto paga prácticamente todo el déficit energético, para tener una idea. Digamos, los ingresos de divisas genuinas que pasan por el Banco Central. El año, todavía no está en la cifra del 2013, pero en el año 2012, casi 7 mil millones de dólares de superávit neto entraron a Argentina por efectos de servicios de un ingeniero, de un arquitecto, de un licenciado, de un contador o de un informático que vendió su servicio en el exterior y lo cobró en Argentina. Y de alguna manera, vos que, digamos, te has involucrado tanto con los temas de políticas públicas, en tecnología, en función de las charlas que tenemos a veces en la Fundación, la pregunta es, vos creés que se puede ayudar a generar un poco un espacio mayor la tecnología? ¿Cómo la ves hoy, 2014, la tecnología en relación a otras actividades? ¿Es un elemento de crecimiento, de fortalecimiento social y económico? Pero, toda la vida. A ver, el mundo está necesitando talento. El talento es una demanda mundial, es un bien escaso hoy por hoy, digamos. Y ese talento no necesariamente no está solamente concentrado en pocos países, sino está muy distribuido. Y Argentina tiene una capacidad de creación de talento muy buena. Lamentablemente, la economía argentina no consume toda la intelectualidad que podemos crear, con lo cual queda surplus, por decir así, de intelectualidad que es la que Argentina puede vender. Entonces, de repente, viene gente a operarse a Argentina, o estudiantes a las universidades, que es muy común. O argentinos que exportan sus servicios porque lo hacen acá para hacerlo para afuera. Son innumerables los casos, ahora sería muy largo para contar, pero hay casos muy emblemáticos de cosas que se hacen en Argentina, que en realidad ni tenemos noticias que de Argentina se están atendiendo. Ahora, nosotros creemos que naturalmente esto va a seguir creciendo, porque el mundo lo demanda. Si Argentina opera un poco inteligentemente, y creemos nosotros estar preparando ese entorno para poder aprovecharlo, tendríamos condiciones de crear un espacio para generar por lo menos unos 150.000 puestos de trabajo más de acá al 2020, estamos hablando de 6 años y algo. Es tanto las condiciones, lo que hay que hacer, por un lado, por el lado de los talentos, dado el programa, por el lado de los talentos, hay que readecuar carreras, hay que preparar, hay que complementar idiomas, por ejemplo. Hay que hacer algunas otras acciones en ese sentido. Y muchas veces reorientar algunas currículas para que de alguna manera carrera, que tienen menos incensión laboral, pueden ir a lugares donde tengan mayor incensión laboral. Estamos trabajando muy fuerte en ese tema. ¿Crees que tus metas próximas van a ser orientadas en este sentido, en Rodergen Con? Tal cual. De hecho, digamos, cuando en el 2000 y algo, 2001, 2002, hablábamos de que podía haber 50.000 informáticos en Argentina, cuando había 15.000, en realidad pasó que hay casi 80.000, digamos. Como no fue mucho más importante. Bueno, yo te diría que ahora hay 120.000, bueno, lo más probable es que haya más de 270.000, 300.000 ligados a los servicios para dentro de unos pocos años. Creo que van a estar con el programa y lo vamos a poder volver a hablar. Ojalá. Ojalá. Carlos, tengo que dejarte. Te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias. Seguimos con Educación y Sociedad. No, gracias. No, gracias. Gracias.